Bueno, pues hola, un día más a todos chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Crash Bandicoot, la trilogía, vamos a continuar desde, bueno, el último capítulo de Crash Bandicoot, donde lo dejamos, vale, ya sabéis, la serie, bueno, ya le quedan pocos capítulos, porque ya prácticamente tenemos el 100% hecho, nos queda nada, nos queda un 6%, si no me equivoco, de porcentaje, pero, bueno, en ese porcentaje va incluido las reliquias, y no tenemos ninguna, como ya sabéis, ¿no? Así que, bueno, el porcentaje aquí va, 94, con todas las gemas de colores, nos quedan 6 gemas, y vamos a ir a por ellas, chicos, en este episodio, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar, teníamos ya, desde el principio, unas cuantas conseguidas, vamos por orden primero, a ver, tenemos, 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 gema verde por aquí, a ver, Vale, de estas 3 primeras las tenemos, perfecto, vamos a, nos toca hacer hoy esta, Ups, Trean, creo que era el nivel del agua, ¿no? Vamos a ir con Crash esta vez, en el siguiente nivel cambiaremos a Coco, chicos, que ya a Coco le estamos dando mucho uso, Así que, vamos a intercambiar ahora, por su hermanito Crash, y luego ya, a Coco otra vez, bueno, a ver que tal hoy, ¿no? Eso no está el capítulo, tío, porque miedo me da a estos niveles, aunque se supone que es, bueno, uno de los principios, pero, ya vimos que no era tan fácil completarlo, Lo bueno es que aquí, se puede morir, todas las veces que uno quiera, para sacar la gema, pero, evidentemente, vamos a tratar de no morir tanto, ¿vale? Ir despacito, con calma, y ya está, venga, a ver, checkpoint, muy bien. Vale, ahí, vale, ahí, bien. Segunda máscara, muy bien. Uy, 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 con qué rabia se cierra, tío, con qué rabia, ¿eh? Hostia, tío. Oh, mira, aquí está la gema. Ahora se lo falta, a ver, ¿esto se cae o no se cae, tío? No se cae, ¿verdad? Vale, 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 vale. Vale, veo una caja solo. Vale, bien, perfecto. Hostia, tío, no llego hasta ahí, hasta el tronco. Joder. A ver, a ver, a ver, que me queda la caja esta. A ver, vale. Mascarita, acu, acu, venga. Acompáñame en mis viajes, por favor, que no quiero morir. ¿What? Ahora no está la caja, tío, pero ¿qué? ¿Qué broma es esta? ¿Dónde está la caja, tío? Ah, vale, mira, ahí está. Joder, pues sí que está escondida, tío. Madre mía, bueno, vale, a ver. Ahora. Hacia arriba. Creo que al fin del nivel había más gemas, igual es que esta, ¿no? Para sacar lo que es el resto de cajas. Vale. Al bonus. Bien. Nos quedan dos, imagino que esas dos estarán, a ver, si, mira, fijaos, veis, aquí está la otra, la otra plataforma, a ver. No, 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 pero ¿por qué me das, tío? ¿Por qué me das? ¿Qué te echo yo para merecer esto, tío? Para quitarme la máscara, mi Aku Aku. ¿Por qué me das? Hostia, espera, 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 espera. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale. Iba de cabeza a ahogar a Crash, tío. Hostia, me come, me come. Me come. Se va a quedar a gusto. Joder. Vale, 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 uy. A ver. En serio, ¿por qué no lo han puesto a nadar a Crash, tío? ¿Por qué no lo han enseñado a nadar? Es que no lo entiendo. Sería cojonudo, ¿eh? Que Crash pudiera nadar. Sería un puntazo. Uy, uy, casi me caigo. Joder. A ver, esa planta. Ahora. Vale. Hay gema. Una menos nos queda, chicos. Perfecto. 95%. Muy bien, Crash. A ver si me gusta, tío. Vale. Imagino que el resto de niveles que nos quedan, dos de ellos creo que eran un poco difíciles. Pero, bueno, ya no hay de qué preocuparse por morir en el intento, ¿no? Porque ya, como ya sabéis, tenemos todas las gemas de colores. Lo más difícil, sin duda, el gran reto de este juego es este, conseguir las gemas sin morir. Pero, bueno, quizás las reliquias, ¿no? Porque aún no las hemos sacado y no sé si va a ser más reto o no, pero esperemos que no. Que sea algo sencillo y llevadero, ¿vale? Eh, nos queda esta. Vale. Venga. Vamos allá, chicos. A ver si podemos sacar en este capítulo todas las gemas que nos quedan. Y luego en el siguiente ya, las reliquias. Que es lo que pretendía, ¿vale? Pero, bueno, no sé si creo que lo comenté. Hacer un capítulo seguido, consiguiendo todas las reliquias del juego. Quizás no va a ser una buena idea, pero... En fin, lo voy a intentar. De todas formas, ¿vale? Si veo que no puedo, pues nada. Dividiré el capítulo en dos episodios y ya está. Vale. A ver, a ver, a la TNT. Ahí está. Gracias. Con mi máscara. Gracias. Mi mascarita. Gracias. A ver, a ver cómo es esto. Vamos a ver. Ojo, aquí está la segunda careta de Benitrus. Ojo con pisar las TNT primero, porque si no, esa máscara la perdéis. Vale, aquí me acuerdo que hacía falta la gema azul, ¿no? Vamos a ver. Toma, tres máscaras. Muy bien. Ay, va, va, que me caigo, tío. A ver, Crash, no te emociones, hijo. Por favor. Vale. Venga. Venga. No, 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 no. Lo sabía, tío. Es que lo estaba viendo. Tiene que caer justo por el medio de la caja, tío. No me puede caer en otro sitio, no. Por el medio. Tócate los huevos. Joder. La vida, la vida, la vida. Vale. Boing, 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 boing. Toma, ya. En serio, yo creo que ya Crash está un poco traumatizado, ¿eh? Por ver tantos secuestros de su novia, tío. En los bonus. Joder. Pobre Crash, tío. Mira, ahí está la gema. Perfecto. ¿Dónde lleva esto? Hacia abajo. Vale. Oh. Al sótano. Sin ventanas. Con la careta de Cortex, ahí. Con la cara de Cortex. Joder, tío, pues. Un suicidio esto, eh. Seis cajas atrapadas con la careta de Cortex. Hostia, hostia. Uy, tío. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Cómo ha salido eso ahí? ¿Qué nos ha visto, tío? Maldita. Maldito bicho. A ver si sale otra vez. No sale, ¿no? Vale. Joder. Joder. Vale. Uy, estos bonus. Hostia puta, tío. A ver. Vamos ahí, vamos ahí. Me caigo. Joder. ¿Por qué siempre me tengo que caer en lo más fácil? Es que no lo entiendo. En el salto más fácil, tío. Me caigo. Me caigo. Vale. Ahora. Ahora sí. Vale. Venga. Muy bien. Vale. Nos quedan diez cajas. A ver. No, no, no. Esto no puede ser. No. Error. Aquí falta algo, tío. Aquí nos falta algo. No puede ser. Nos faltan seis cajas. Casualmente son las que estaban abajo, ¿no? En el... En el sótano del... De la plataforma azul, tío. ¿Pero cómo he llegado ahí ahora? ¿Pero qué cojones? A ver. Vamos a ver. Me caigo. Vale. Bueno, esto me ha venido bien. A ver. Es que es una cosa súper rara, tío. Es que eso no me... Vale, 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 vale. A ver. Mira, ¿por qué están aquí, tío? ¿Por qué? Otra vez. Me lo estaba temiendo, tío. Es que no podía ser otra cosa. Me caigo. Me caí. Me caí. Joder. Espérate tú que me caigo otra vez. A ver, esta vez no me caigo, esta vez no me caigo. Ahí está, vale. A ver, venga, fuera. Vamos. Ardillitas, el demonio. Vale, 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 vale. Uy. Ahora sí. Ahora sí que sí. Muy bien. Me gusta. Vale. Parapán. Bien. Una menos. Nos queda cuatro. Chicos, cuatro gemas. Vamos a ver. Nos queda esta. A ver. Y a ver, ¿qué más? Vale, bueno, luego las miramos. Vamos a completar esta y luego ya miramos a ver qué más gemas nos quedan. ¿En qué niveles? A ver, ¿dónde coño estaba ese nivel, tío? Este, vale. Vale. Venga, comenzamos. Hola. Comenzamos con un panzazo. Joder. Tus tripas, Crash. Tienen que estar rebotadas ya. Madre mía. Vale, vale. Uy, tío. Joder. Venga. No me da los pinchos o me da esa mierda. Joder. A ver, que esto de los fuegos es que no es lo mío, ¿eh? Esto no es lo mío, tío. Siempre me quemo el culo. A ver. Vale, la vida, la vida. Vamos, indígena. Déjame coger la vida. No, no, no. La vida. Pero, tío, ¿pero qué? Déjate aplastar. Vale, 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 vale. Venga, fuera. No. Tío. Joder. Qué mierda. Con la verdad que estaba yendo, tío. Toma ya. Joder. Me ha clavado todos los pinchos. Joder. Vale, vale, vale. Me la ha jugado mucho ahí, ¿eh? Hostia, tío. Bien. Hay bonus. A ver qué mara esto. Cinco cajas. Oh, qué bien. Vale, repetimos. No vale. No vale, no vale. A ver. No quería hacer eso, chicos. Vamos a ver. Qué mierda, tío. Así es el salto, por favor. Me río yo solo con esos saltos, tío. De los cutios que son, por favor. Acu, acu, acu. Te he visto, te he visto. Te he pillado. Te he visto de reojo ahí. Ahí va, ahí va. Uy, 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 tío. Vale, vale, vale. Arriba. Arriba, tío. Arriba, Crash. Por favor. No me seas... Salta ahí, tío. Pero... Madre, madre mía, tío. Qué caída. Por favor. A ver. Salta ahí. Ahora. Vale. No. La cajita, la cajita. Mía. Vale, menos mal que aquí se puede subir. Por cierto, vamos a aprovechar cojones para avanzar por aquí, ¿no? Sin... Sin obstáculos de por medio. Hostia, me acuerdo perfectamente. Vale. Eh... En esta pantalla vi en los comentarios, chicos, cuando hice este nivel. Aquí me acuerdo que morí varias veces por culpa de... De esto, precisamente, por los fuegos. Había entre los fuegos que... Que perdí varias vidas por no darme cuenta de algo tan sencillo como poder... Subirme encima de... Una plataforma, ¿no? A ver si llegamos ahí. Vamos a ver. Es que sí. Luego me di cuenta y dije, joder, vaya... Absurdo que soy. Por favor. Por no darme cuenta de eso, tío. Vamos a ver. Y creo que además este nivel lo pasamos con Coco, si no me equivoco. Ah, mira, ahí está la gema. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Bueno, estamos encima de las nubes. Hostia, tío. Qué guay. Qué nivel tan... Tan chulo, ¿no? El de la gema roja. Hostia, tío. Espera, espera, que me queda una caja ahí. Ahora. Qué guay. Fijaos cómo se va acercando el zoom de la cámara, tío. Cuando va subiendo. Hostia. Qué guapo, tío. A ver. ¿Quiere subir? ¿Quedas, hijo? ¿Quiere subir? ¿Quiere subir? Ahora. Boing, 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 boing. Hace el puñete a la caja. Vale. ¿Esto dónde lleva? Ah, nos lleva abajo. Otra vez, ¿no? A ver, sí. No, nos ahorra. Nos ahorra el viaje. La vuelta. Vale. Vale. Gracias. Quieto, quieto, quieto. Vale. Creo que era aquí, ¿no? A ver. Sí, aquí era. Aquí. Aquí. ¿Veis? Aquí yo no me di cuenta de esto. Sinceramente, cuando hice el capítulo con Coco. El nivel, vamos. Y morí aquí unas cuantas veces en el intento. Y, no sé, me caprí bastante. Luego lo vi y dije, hostia puta. Pues era tan fácil como saltar ahí. Y, bueno, pues. Agradezco los comentarios que... Los que me dijiste esto, la verdad. Porque es que no me di ni cuenta en ese momento. No estaba ahí con... Con la frustración de las vidas. Ahí perdiéndolas a... A montones. Y es que no me di cuenta, la verdad, pero... En fin, son cosas que pasan, supongo. Vale. A ver. Nos queda una caja que es esta. Perfecto. Ahí, vale. Bien. La tenemos. Estás muy cerca, Crash. El límite, tío. 97. Vamos ahí. Nos quedan tres. Qué tensión, tío. Tensión porque luego vienen las reliquias. Después de esto. Tengo ganas, eh. Pero a la vez... Mucha tensión por... Porque seguramente nos van a costar, está claro. Quizás en los... En los primeros niveles no, pero luego ya... La cosa se va a poner chunga. Mazo chunga. A ver, vale. Este mío está completo. Pasamos a por el siguiente, que es... Hostia, tío. Joder. Pues estamos apañados. Este es el nivel del puente, creo. La versión fácil, entre comillas. Porque luego había otro nivel igual que este. Que era carretera alta, algo así. Donde ahí perdimos un... Un par de vidas muy majas y muy tristes a la vez. Aquí estaba la gema roja. Vamos a ver. He visto muchos vídeos, fijaos. En este nivel, como... Bueno, de por sí cuesta mucho pasarlo. Porque es un nivel... Tela de difícil, pero... He visto mucha gente que lo intenta pasar por encima de la cuerda, ¿no? Y es tal que así, pero... Mira, a la primera. Hostia puta, qué bien. Pero no sé. Aquí lo que sinceramente más... Más gusto da es pasarse el... El nivel así, normal y corriente, ¿no? No por encima de la cuerda, porque... Sí, realmente es una ayuda bastante, pero... Ayuda mucho, pero... El tema es... Que hay a veces que el... Crash no se sostiene y se cae. Y eso, pues como que hace perder más vidas aún, ¿no? Pero... ¿Qué cojones? Vamos a intentar. A ver, como este nivel... Este nivel está completo ya. Por encima de la cuerda, venga, vamos a ver. Si no nos caemos. Quizás esto para la reliquia si viene bien, ¿no? Pero... Mira, ahí está la gema. Perfecto. Vale. ¿Cómo activo yo esto, tío? Girando. Imposible, ¿no? Porque me como ahí... Una buena... Una buena torta en toda la cara. ¿Cómo activo esto, tío? A ver, esto a ver qué hacía. Esto que activa. A ver, esto... Ah, vale, vale, vale. Entiendo, vale, vale. Sí, entiendo que... Me la ha comido doblada otra vez. Hostia, tío. Vale. Bueno, pues, ¿qué pensáis? Vamos a seguir por la cuerda, ¿no? Vamos a darle uso a la cuerda. Si no nos caemos en el intento... Uy, 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 veo... Hostia, está muy al borde, tío. Me voy a caer. ¡Ay! Me caí. Joder. Me caí. Hostia, puta. No me digas que otra vez tengo que repetir esto, tío. En este nivel. Oh, tío. ¿Qué dices? Joder. Vale, a ver. Quizás el checkpoint habrá que romperlo después de esto. Y no antes, pero... En fin. Ya... Un poco tarde. A ver. Estoy sin máscara. Crash, no digo más. Ahí está, vale. Bien. La puta cuerda, tío. Es que me da mal rollo. En serio, subir por encima de la cuerda ahora. Me voy a caer otra vez. Mira, es que está al borde y no se cae, tío. Si se puede... Vale. No me da tiempo ni a acabar la frase, tío. Joder. Vamos a hacerlo normal porque... Si no, este bonus va a haber que repetirlo. Vamos, este subnivel de la gema roja. Va a haber que repetirlo un montón y no me gustaría. Aunque es corto, tampoco es... Algo que sea difícil, pero... Repetirlo varias veces como que estresa un poco. Vale, a ver. Quizás esta... Este trozo de cuerda... Venga, tío. Joder. Nada, imposible. Nada, nada. No me la juego. Chicos, vamos por el... El centro y ya está. Porque si no... Estamos perdiendo vidas a lo tonto. Ahora mismo. Vale. A ver. Venga. Venga. Por aquí creo que está nuestro amigo jabalí Que nos va a intentar, joder, la marrana Entre salto y salto, el capullo, a ver Tira, tío, como me caigo Como me caigo, tío Increíble Joder Vale, vale, ahí, vale, ahí Me caigo otra vez, me caigo otra vez Uy No me he caído, vale, a ver La puta cuerda, tío Paso de la cuerda que me tiene harto Va por culo ¿Dónde? Ah, mira, mira, aquí está Ayuda, tío, ¿dónde cojones está nuestro amigo jabalí? Pues mira, encima nuestro Nos ha quitado el acuacu, el capullo Bueno, a ver Vale Uh, ese salto muy justo, eh Lo he visto Hostia puta Vale Ahí, sumando vidas Venga Las que hemos perdido En este nivel A ver, quieto, que esto A ver, tortuguita Déjame saltarte por encima, ¿vale? Venga, que te va Que te va a gustar Te va a hacer cosquillas Los pies de crash Por encima tuyo Vale, 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 vale Bien Vale, ahí Vale, ahí Vale Bien Mira, ahí está el fin de nivel Perfecto Nos quedan dos Ah, vale, están aquí Me imagino, ¿no? A ver Eh, a ver ¿Cómo es esto, tío? Hay que Uff, esto no lo veo, eh Esto, esto es muerte segura, eh Hostia puta, tío Venga, allá vamos Una, dos y tres A la mierda Puede ser salto, crack Sí señor Me gusta ese salto Vale, a ver Quieto, quieto Es que no se ven las putas tablas, tío Es que Joder, también las últimas cajas, tío Donde cojones están Vale, a ver Uff, qué tensión, por favor Ahora Vale Vamos ahí Vamos ahí Vamos a pararnos justo donde las manzanas Las frutas Ahí está Ahí está, vale Mira Algema Y tenemos el fin del nivel Perfecto Menos mal, eh Porque pensaba que había que volver atrás Saltando ahí de forma guay Joder, tío Menos mal Vale A puntico Al límite estamos, chicos 100% Nos quedan 2% O sea, sé Dos gemas, ¿no? Tenemos 24 De 26 Vamos a ver Tenemos, tenemos Sí, 24, 26 Vale Nos queda Este nivel Y a ver Imagino que será El último que nos queda En la siguiente isla Vale Vamos a guardar Venga, ya que estamos aquí Pues vamos a echar un Un guardado rápido Ahí está Y adentro Venga Este nivel creo que era El que nos perseguía La roca gigante, ¿no? La piedra gigante Hacia atrás Consigue la gema morada En otro lugar Para desbloquear Una ruta nueva Sí, era este, sí Creo que además La plataforma estaba justo Al final del nivel De acuerdo Sí, míralo Vale, vale Venga, pues Allá vamos, chicos La música La música de este nivel Es épica Me encanta, tío Vale, vale, vale Vamos, Crash No mires atrás No mires atrás Vale, pero no te repales Por favor No, no, no Me aplasta Me aplasta Me aplasta Joder Venga Podemos con todo Vamos, Crash Vamos, tú puedes Vamos, vamos, vamos Vale, bien, bien, bien La veo muy cerca La veo muy cerca Cada vez más cerca, tío Cada vez más cerca No puede ser Me va a dar Me va a dar Me va a dar Corre, 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 corre Uff, es mal Me va a dar No, no, no Que no me frene, por favor Que no me frene Nada, tío Todo vaya No, 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 no Vale Perfecto Ahora sí Joder, qué distancia Tío, hemos sacado La piedra ahora Hostia Vale, a ver Nos lleva Ah, hacia abajo A los subterráneos A los subterráneos Vale, a ver Ah, con plantas y todo, tío Hostia Qué subterráneo más completo, tío Con plantas y todo Oh Venga Y me come Cojonudo Desde aquí, tío ¿Qué me cuentas? Se spoin más cerca, tío Por favor No desde aquí Joder No desde aquí No desde aquí Vale, oigo, oigo, oigo Que falso, tío Que falso, ¿habéis visto, tío? La pasa por encima de la roca Y no ha muerto, Crash, joder A ver Plantita, esta vez no me comes Hostia, puta, ¿cuántas vidas hay ahí? Uh, ¿cuántas vidas hay, tío? Dos, cuatro, cinco, seis vidas Joder Vale Que empacho de vidas, tío Me encanta, vale Hay gema Nos queda una Nos queda una Qué nervios, tío Quiero ya conseguirla Quiero ahí ver el cien por cien O más del cien por cien Con el tema de las reliquias No sé si subirá Ya lo veremos Pero Ver el cien por cien en un juego Hostia, es Es algo épico, eh Además es que no es fácil conseguir el cien por cien en este puto juego Ya lo veis Con todo lo que hemos pasado Lo que hemos sufrido Lo que hemos Desesperado En casi todos los niveles Ha sido flipante, la verdad Flipante Pero bueno Nos queda Esta Vale, Cortex Power Vale Vamos a cambiar a Coco Venga, esta vez A la pobre Coco Venga Vamos ahí Último nivel Lo hacemos con ella Aúl, vale Este nivel era el El que había Como un fluido verde, ¿no? En el En el suelo Vamos a ver Sí, míralo Joder, cómo me da Míralo Qué vida más triste Ya empezamos a perder Joder Vale A ver Odio esto, tío Dos caminos Lo odio Vamos por este A ver Au El forastero este, tío Venga, fuera Vale A ver Estoy pensando yo Aquí se supone Que no hemos roto Ninguna caja ¿No? Pero Vamos a ver Voy a dejarme matar Chicos Vamos a ver ¿Por qué no me cuadra esto? Ahí está Al principio, vale Vamos a ir esta vez Por el lado derecho Vamos a ver Me da Me da Uy A ver No hay caja No hay caja ahí Vale, vale Aquí hay cajas Vamos a ver Aquí tiene que haber cajas Sí, mira, mira Con checkpoint incluido Venga, tío Me supera Esos saltos me superan En serio Vale Vale A ver Vamos a ir por aquí Venga Dispárame Venga Dispárame Toma Te has enfrentado Con Kokola Invencible, tío Ahí va, ahí va No me cae daño Su como Hostia puta, tío Por la máscara Yo creo Nos he salvado Hostia, tío Vale Aquí estaba La gema azul Creo, ¿no? A ver Vamos a romper este checkpoint Porque creo que la gema estaba atrás Vamos a ver Como lo hacemos Porque romper todas las cajas Hostia Aquí está Mirada Ey, no te vayas Ey, vuelve Vuelve No te vayas A ver, comienza Oh, mira Hostia, tenemos ventaja No te vayas No te vayas Ventaja a la mierda Joder, tío Qué rapidez ¿Cómo es esto? Un ponte de cajas, tío Con TNTs Incluidas Hostia, tío Mira, pues sí A ver Sí, con la primera Se rompen todas Vale, vale Venga, nos quedan Seis cajas, chicos Dieciséis, que diga A ver, vamos hacia atrás Creo que hay cajas, ¿no? Para romper, vamos a ver Sí, mira Hay una vida aquí en medio A ver Dicho, fuera Me caigo Joder La vida más rápida perdida, tío Después de un checkpoint Joder Joder Vale, a ver MPs Eso Muyfre Cosa Eso Que Cosa Vale, vale, vale Nos quedan 12 cajas Otro puente de cajas, a ver Esto huele a caída Huele a caída, vamos a ver si no Hay caída, vale, bien, perfecto Nos quedan 4, justo lo que están aquí, perfecto, chicos Perfecto, es incumplida 100%, uuuh, que alivio, tío No vaya, gracias, Coco, Crash Buen trabajo, me habéis hecho, nos queda lo más difícil Las reliquias La ruta de gemas definitiva, vale Uuuh, que alivio, tío Que alegría, por su parte, ver el 100% del juego Vale Bueno, ya una vez más Lo vuelvo a comentar, en el siguiente capítulo van a estar Todas las reliquias, chicos, vale, no sé si lo dividiré En dos capítulos o lo haré en uno, así ya lo veré Según lo vaya haciendo, vale Pero ya poco más queda Ya no queda mucho más Espero que, bueno, la serie en sí Aunque no haya acabado, pero aunque le quede nada Os haya servido de ayuda, ¿no? Para sacar el resto de gemas Las gemas de colores, las gemas verdes Las dos llaves Y todo lo demás, chicos Vale, así que Vamos a guardar Aquí encima, vale Venga Y nada, chicos, me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Comentar el vídeo, a ver qué os ha parecido Y nada más Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!